en el marco de la preparación de estas maratones de certificación tengamos en cuenta bueno, parroquiales la que me preguntaron ayer sobre con cuánto se pasaba el examen con el 80% entonces para que eso es para sacar el 100 pero igual con el 80% se puede pasar sin problema dentro de esas preguntas que me quedaron pendientes el día de ayer la agenda del día de hoy vamos a trabajar análisis de vulnerabilidades veníamos de día 1 con conceptualización de sistemas operativos y redes día 2 trabajamos todo lo que tiene que ver con 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 día 2 fue aquí espero que se me olvide la presentación de ella es un momentico el día 2 he terminado aquí varias cositas al día 2 fue activo de información trabajamos activos de información y hizo aseguramiento de acuerdo a los pilares de seguridad me he escapado de lo que hay mayor bueno y vamos a ver preguntas tipo examen relacionadas con el análisis de vulnerabilidad vamos a sacar conclusiones del día 3 y vamos como es costumbre ya en el que ustedes se lleven la tareita del fin de semana vamos a trabajar metodología PT para hacking y derecho en ciberseguridad entonces ahí vamos a a poner en práctica algunos conceptos de hacking ético ya para el día el día 4 y ya pues rematar con toda con la última temática entonces en esa en esa orden de ideas entonces vamos a trabajar en este día 3 análisis de vulnerabilidades donde vamos a aprender a identificar y reconocer vulnerabilidades en sistemas y aplicaciones vamos a saber a cálcula el riesgo asociado a la vulnerabilidad ya sabes pues dentro de este marco de gestión de vulnerabilidades hay una tarea bastante importante que es el cálculo de de la de la ponderación de la vulnerabilidad también llamado CUSS dentro de una vulnerabilidad que es catalogada como CUE vamos a ver eso esas siglas que significan y y cómo se gestionan las vulnerabilidades relacionadas con esto vamos a ver que la gestión de vulnerabilidades per se no es simplemente correr un analizador de vulnerabilidades los que tienen experiencia correr simplemente un Nessus o correr un OpenBus una Cunetics no esto va un poco más allá y tiene una planeación y una generación metodológica en donde de acuerdo a eso pues hay un equipo que analiza la vulnerabilidad que podemos implicar esa tarea dentro del marco del RETTEAM que difiere esa gestión de vulnerabilidades o ese análisis de vulnerabilidades como tal difiere de las pruebas de penetración simplemente en el análisis de vulnerabilidades se va a hacer el proceso de identificación de los activos de información que poseen la vulnerabilidad y dentro de eso el Blue Team el equipo que va a entrar a solucionar los problemas que estén relacionados con esa vulnerabilidad van a hacer un proceso de gestión y de remediación para proceder a solventar esas vulnerabilidades como les he mencionado en días anteriores las vulnerabilidades no pueden ser solucionadas en forma inmediata y sin un seguimiento apropiado porque muchas veces esas actualizaciones o esos parches de seguridad pueden incidir directamente sobre el funcionamiento de la tecnología o del activo entonces hay que generar una planificación entonces vamos a hacer un ejercicio sobre eso en donde vamos a tener una identificación de una vulnerabilidad y basada en esa identificación de esa vulnerabilidad y la ponderación que se le da a la misma vamos a revisar basado en los criterios de seguridad que tiene una infraestructura cuál sería el criterio de valoración y basado en un procedimiento que se debe definir en esa gestión metodológica de vulnerabilidades cómo sería el proceder que pues tendrían que existir escenarios controlados para poder poner a prueba los parches de seguridad pues esto no sucede tanto de pronto en sistemas operativos en donde el sistema operativo en sí se le corre la actualización y no incide tan directamente como si lo hace por ejemplo en un ERP o en una actualización por ejemplo un motor de base de datos o en algún componente específico de alguna tecnología o de algún framework de desarrollo donde una actualización sí puede generar unos desencadenantes bastante importantes en donde pueden dejar de correr algunas soluciones o algunos scripts o algunas actualizaciones y golpearía directamente ya sea el front o no el backend de la solución entonces hay que tenerlo ahí en cuenta de que no es simplemente correr el analizador correr los parches de seguridad y listo fin del problema no es una tarea un poco más más allá de eso entonces ¿qué son las vulnerabilidades? las vulnerabilidades en sí están presentes porque existen diferentes problemas relacionados con la tecnología con el activo de información pueden ser fallas a nivel de concepción de la misma tecnología de desarrollo de especificación propia del servicio de falta de formación sobre las personas que operan la tecnología en donde se tean mal los parámetros de seguridad pueden existir de diferentes orígenes que vamos a ver más adelante entonces esa vulnerabilidad es lo que aprovechan las amenazas para poder explotarla entendamos que la amenaza en sí no la vamos a poder controlar las vulnerabilidades por otro lado sí vamos a poder hacer gestión sobre estas entonces lo que hablábamos ayer sobre el tema de gestión de activos y gestión del riesgo vemos que la vulnerabilidad se convierte en un componente adicional de ese proceso dinámico de la gestión del riesgo en donde la amenaza se debe ponderar con la vulnerabilidad y con el impacto entonces sabemos que la fórmula de riesgo es amenaza por vulnerabilidad por impacto y eso me da el tema del riesgo el nivel del riesgo específico en bruto que debo yo generarle un tratamiento entonces vemos la intersección de todas de estas de estos componentes y adicional a eso el impacto entonces esas vulnerabilidades nosotros las podemos controlar podemos evaluar los componentes que inciden en esa en esa brecha y proceder a generar los procesos de evaluación necesariamente una vulnerabilidad es aplicar un parche y ya muchas veces también puede ser generar una política generar un procedimiento para que la vulnerabilidad sea solventada puede ser una mala práctica de desarrollo porque pues también se pueden analizar vulnerabilidades a nivel estático de código y si se visualiza por ejemplo que un desarrollador está quemando mal una variable o si está colocando comentarios adicionales de más eso es una mala práctica y ahí estaría una vulnerabilidad que no detectaría necesariamente un analizador de vulnerabilidades automatizado entonces esos procesos de gestión de vulnerabilidades van un poco más allá como sigo recalcando y como decía al inicio ¿Qué categorías a nivel de vulnerabilidades o detección de vulnerabilidades existen? Existen entonces errores de programación temas de gestión de aplicación de actualizaciones y parches actual configuraciones incorrectas el tema de software desactualizado el tema de falta de capacitación de seguridad son algunas de las categorías que pueden establecerse a nivel de fallas o más bien de detección de vulnerabilidades y observamos que el proceso de gestión de vulnerabilidades es un es un es un sistema es un proceso cíclico que debe estar definido en nuestra estrategia de ciberseguridad el cual llamamos BVMS Vulnerability Management System entonces es un proceso en donde van a existir dos equipos un equipo robo y un equipo azul en algunos casos de las organizaciones no tienen forma de diferenciarlos de esta manera o tercerizan este servicio de análisis de vulnerabilidades con alguien y el equipo de TI internamente se comporta como un equipo azul para solventar esas necesidades en cuanto a las vulnerabilidades identificadas por el equipo robo entonces bueno pueden existir algunos de esos escenarios a nivel organizacional pero en sí el proceso de gestión de vulnerabilidades es un proceso cíclico en donde se identifica se evalúa y se gestiona la vulnerabilidad de los activos de información esto con el ánimo de reducir la exposición del riesgo ya vemos que se disminuye la exposición del riesgo porque es una la fórmula matemática lo sugiere en donde el riesgo es la vulnerabilidad por la amenaza por el impacto entonces claramente si hay una disminución en la presencia de la vulnerabilidad pues va a disminuir verse el nivel de impacto entonces claramente eso va a apoyar esa gestión del riesgo y la presencia de una vulnerabilidad específica también me va a afectar la gestión del riesgo entonces vemos que todo se va concatenando el activo de información el análisis de riesgo el análisis de vulnerabilidades o la gestión de vulnerabilidades como tal entonces eso va a generar unos desencadenantes o unos procesos cíclicos dentro de la estrategia de ciberseguridad que deben ser tenidos en cuenta entonces ya vemos que los modelos estáticos previos que se tenían a nivel de estrategia de ciberseguridad quedan obsoletos prácticamente porque sabemos que los sistemas de seguridad día a día se les está detectando problemas relacionados con vulnerabilidades ya sea que el fabricante lo reporte ya sea que un investigador de ciberseguridad encuentre la brecha y la reporte ya sea un bookpunter que son los que pagan precisamente por el hallazgo específico de una vulnerabilidad o ya sea precisamente porque el crimen organizado a nivel de ciberdelito encuentra la vulnerabilidad y empieza a explotar sistemas deliberadamente sin que el fabricante lo conozca entonces son diferentes escenarios que nos nos invitan a estar muy actualizados sobre el contexto digital sobre el relacionado con las vulnerabilidades entonces vemos que el proceso es cíclico en donde los dos equipos intervienen el equipo rojo puede realizar la planificación del análisis hace el análisis de vulnerabilidades hasta ahí llegaría el equipo rojo haciendo la planeación del análisis y haciendo la ejecución del análisis esa ejecución de análisis aquí vemos específicamente la interacción de esas herramientas que automatizan en algunos casos se hacen procesos manuales para la identificación como mencionaba pueden ser buenas prácticas también hay software automatizados para poder evaluar código estático eso también se podría adherir dentro de esa estrategia del equipo rojo pero muchas veces también es de la mano la capacidad del analista para revisar esas malas prácticas que se estén realizando entonces ellos también pueden levantar la mano ahí o evaluando precisamente personas revisando a través de análisis ya sea con ingeniería social o ejercicio de ingeniería social a ver cómo está la gente siendo receptiva ante los diferentes elementos y si alguien se engancha en una campaña de ingeniería social pues precisamente ahí vamos a encontrar una falla o una falencia sobre procesos formativos que deben ser solventados por el equipo azul a través de procesos de formación entonces esos procesos de ejecución de análisis ya entran directamente dentro de la priorización de vulnerabilidades ya que el equipo azul va a definir a través de un procedimiento ese procedimiento lo va a definir el equipo azul y va a decir bueno en las vulnerabilidades detectadas por ejemplo de 4 en adelante van a ser gestionadas en una forma de 30 a 45 días estoy diciendo cualquier ejemplo y vamos a evaluar en escenarios controlados qué incidencia tiene la aplicación de los parches de seguridad la práctica el procedimiento y qué generaría qué otros desencadenantes generaría que pudieran afectar las tecnologías que están administrando entonces eso es una evaluación consciente sobre cualquier incidencia que pueda existir sobre la aplicación del parche en sí entonces se debe tener esa programación y esa generación de ese procedimiento bien establecido eso es un documento una política en donde se generan esos lineamientos que a través de la especificación del nivel de ponderación de la vulnerabilidad se aplica entonces la estrategia específica para poderla solventar entonces de ahí ya sale el proceso de remediación una vez es aplicado el proceso de remediación igual se hacen seguimiento de la aplicación de la del parche o de la práctica y demás y se revisa para poder salir en escenarios productivos ya luego se vuelve y se hace la actualización del inventario de activo en donde el inventario de activo se le va a poner en su matriz o en donde se le esté haciendo seguimiento que se le generará la aplicación de parches a la fecha en donde es un proceso también constante y vuelve y continúa el seguimiento esos procesos que se realizan a nivel de red team y entendiendo el contexto digital deben ser lo más rápidos deben ser lo más programados dentro de niveles cortos de tiempo donde sea no sé de acuerdo al tamaño de la organización un mes o tres meses pues no sé yo lo digo de alguna manera que debe ser lo más constante posible porque pues como ya entendemos salen vulnerabilidades permanentemente entonces entre menos tiempo exista para realizar nuevamente análisis mucho mejor una programación de un mes o de 45 días sobre esa identificación es la apropiada de acuerdo a la cantidad o la superficie digital que se esté administrando entonces es importante tenerlo ahí en cuenta entonces todo eso hace parte del proceso de gestión de vulnerabilidades entonces ya vemos de qué va más allá de simplemente correr un programa entonces también nos encontramos con otros actores adicionales como las vulnerabilidades de día cero o las vulnerabilidades de iguana son diferentes los conceptos las vulnerabilidades de día cero son desconocidas por el fabricante y pueden tener una connotación el fabricante no las ha no las ha analizado o no las ha detectado pero sí investigadores de seguridad se han dado cuenta de la brecha de seguridad que tiene la tecnología y la han y la han reportado ya sea en mercado negro ya sea con algunos foros y demás y el fabricante desconoce esto entonces los book bunter por ejemplo reportan la vulnerabilidad les dan la recompensa y las casas de book bunting están subastando por así decirlo la compra de la vulnerabilidad con el fabricante y el fabricante está analizando previamente pues de que la vulnerabilidad existe para poder liberar un parche de actualización entonces en ese margen de tiempo en ese franje de tiempo los equipos de seguridad se ponen bastante alertas porque esa falencia de la tecnología si la tienen deben estar gestionándola muy bien ¿cómo se hace esa gestión? a través de comportamientos a través de aplicativos o detectores de intrusos donde se evalúe un comportamiento específico del funcionamiento de esa tecnología donde bueno si hay una por ejemplo un escaneo o si hay un tema de validación a través de fuerza bruta o algo por el estilo que pueda generar la explotación de la vulnerabilidad pues eso podría generar una alerta temprana para poder anticiparse a un comportamiento no deseado si ese es el fin de la explotación de la vulnerabilidad de esa tecnología entonces es importante tener esos recaudos y afinar muy bien las herramientas de detección si la vulnerabilidad es desconocida por el fabricante hay elementos de comportamiento que dan parámetros ya se podría utilizar por ejemplo un perfilamiento de amenazas a través de MITRE en donde pues a través de comportamientos que han venido teniendo las amenazas independientes de que sean día cero o no pues uno ya puede tener esos indicadores de compromiso que le pueden dar a uno indicios de cómo afinar las herramientas de seguridad de los mecanismos de defensa en profundidad para poder alertar los controles de seguridad y poder anticiparse a un efecto adverso sobre la explotación de esas vulnerabilidades de día cero entonces hay estrategias que se pueden tomar en cuenta y hay portales donde pues podemos tener una visualización de lo que está sucediendo en cuanto a esas vulnerabilidades de día cero se refiere entonces aquí por ejemplo hay un portal de estadístico donde va mostrando algunas de las presentes algunas de las vulnerabilidades presentes de día cero donde vemos aquí inclusive desde el 18 de octubre aquí salió una de día cero que fue catalogada como tal relacionada con Citrix y fue solventada el mismo día en algunos casos se logra en otros no por ejemplo esta de cross-site scripting relacionada pues reportada el 10-12 y solamente hasta el 10-16 se tuvo la solución entonces ese tipo de panorama se encuentra en donde ese margen de tiempo pone en alerta a los equipos de seguridad donde tienen que afinar muy bien sus controles para evitar posibles impactos o aislar la tecnología o si se puede o reducir la capacidad de cobertura si es un servicio expuesto entonces generar listas de control para que no exista de pronto una superficie de ataque muy amplia y se pueda disminuir el nivel de impacto entonces eso puede existir y este tipo de portales me puede ayudar para poder gestionar esa parte aquí vemos el ciclo de vida de la vulnerabilidad de día cero donde el especialista o el investigador de ciberseguridad detecta la brecha si es un investigador con una ética de que dudar puede generar un arma un exploit y venderlo en mercado negro para que el ciberdelincuente empiece a aprovecharlo y genere pues los niveles de compromiso a los sistemas de información entonces ya una vez detecta el fabricante la vulnerabilidad pues entonces la fábrica o el dueño de la tecnología empieza a generar el proceso de investigación y reporta la solución y la brecha y la solución dentro de los diferentes portales donde se gestionan todos los CBE y demás para que sea de conocimiento público a diferencia de la vulnerabilidad de Iwan la vulnerabilidad de Iwan se descubre e inmediatamente por el fabricante se divulga la solución entonces prácticamente es una vulnerabilidad fresquita pero que inmediatamente se le genera el parche entonces permite a que los que tengan el uso de la tecnología puedan aplicarla y puedan solventar el problema pero recordemos algo no necesariamente que sea una vulnerabilidad de Iwan me va a permitir a mí como analista de vulnerabilidades aplicar el parche inmediatamente si estoy haciendo una gestión consciente de vulnerabilidades muchas veces ese parche de seguridad al ser descubierto y divulgado al mismo día puede dejar dudas sobre la aplicación de ese parche de seguridad porque puede generar algún desencadenante en el funcionamiento de la tecnología entonces debo ser consciente de que esa aplicación de ese parche debe ser realizada con un procedimiento específico en donde a través de unos escenarios aislados o de prueba puede aplicar el parche de seguridad antes de ponerlo en producción entonces eso hace parte de la planificación de ese proceso de gestión de vulnerabilidades algunos numerales de la norma ISO 27 que apoyan la gestión de vulnerabilidades específicamente para dar cumplimiento por ejemplo al estándar vemos que hay algunas cláusulas que mencionan donde es necesario por la parte de las organizaciones aplicar una una identificación de vulnerabilidades consciente entonces aquí por ejemplo en la cláusula 6.1.2 para que se refiere el análisis y la evaluación de vulnerabilidades entonces habla específicamente de eso de que se debe incluir la identificación de vulnerabilidades la cláusula 6.1.3 habla específicamente también de que se deben abordar las vulnerabilidades identificadas entonces ahí ya estamos hablando de un proceso de gestión de vulnerabilidades requisitos de seguridad por ejemplo la cláusula 8.2 habla específicamente también de la gestión de vulnerabilidades entonces aquí el análisis y las medidas entonces aquí equipo rojo equipo azul y el proceso específico que debe estar documentado dentro de nuestra estrategia de ciberseguridad la cláusula 12 evaluación de cumplimiento aquí ya temas de indicadores los indicadores de la gestión de vulnerabilidades entonces el uno hace la identificación el otro hace la gestión perdón la remediación y el proceso de gestión documentado y los procesos de indicadores relacionados donde a través de tableros de inteligencia de negocio puede existir donde bueno la organización tiene en este momento 3-4 vulnerabilidades de esas 3-4 vulnerabilidades bueno estoy dando un escenario bueno porque pues a muchas organizaciones les toca convivir con un más número de vulnerabilidades pero bueno suponiendo que se tengan 3 o 4 vulnerabilidades entonces esas 3 o 4 vulnerabilidades se les está trabajando con un plan de acción de 30 a 45 días dar indicaciones en qué van esos avances de esas vulnerabilidades qué procesos de vigilancia se están aplicando para que esas vulnerabilidades no sean explotadas por actores malintencionados bueno tenemos en el CIEM reportado que se generó este tráfico inapropiado del IDS entonces ese tráfico inapropiado del IDS está en vigilancia está bloqueando esas conexiones entrantes de alguna manera bueno en fin se pueden generar esas estrategias en torno al funcionamiento de las vulnerabilidades y generar esos procesos esos indicadores de gestión que precisamente nos van a evaluar y nos van a medir sobre que estamos teniendo una acción responsable sobre esa existencia esas vulnerabilidades y el plan de trabajo específico para poderla remediar entonces vamos a revisar un proceso pues un ejercicio práctico en donde vamos a saber que es específicamente el CVE el CVE es una categorización que se le da a la vulnerabilidad una vez descubierta por el fabricante o reportada por el fabricante en donde a través de una base de conocimiento ya sea en Mitre o en NIS o en alguna de estas fuentes o CVE de Tiles por ejemplo vemos aquí en CVE de Tiles en donde reportan esas vulnerabilidades esas vulnerabilidades por ejemplo pueden estar identificadas con una tecnología voy a para el caso práctico colocar Apache y dentro de Apache vemos que existe la identificación de diferentes puntos de compromiso o de vulnerabilidad relacionadas con esa tecnología entonces aquí me está diciendo que Apache HTTP Server tiene esta vulnerabilidad CVE entonces la forma de categorizarla bueno lo que significa CVE de Tiles es el tema de la de la de la vulnerabilidad entonces se relaciona acá CVE se genera el año de la vulnerabilidad y el serial de la misma este número no se repite ese número está reportado por la tecnología y se y se sube a la plataforma y se le asigna un indicador único entonces ahí estaría entonces esta esta asignación cuando yo entro a CVE de Tiles y entro directamente a la a la especificación de la tecnología me dan una explicación de cómo se afecta la misma entonces aquí dice que la versión específica de afectación es la 2.4 la 2.4 30 a la 2.455 entonces en ese margen de versiones está la afectación entonces como lo que significa la la sigla es common vulnerability exposed o sea es una exposición común de la vulnerabilidad entonces eso es lo que significa ahí la la sigla acá entonces una vez yo ya tengo detectada por ejemplo la vulnerabilidad relacionada con esa tecnología me la puedo llevar a mitre perdonar a nist para saber cómo nist ha generado la validación de esa vulnerabilidad esto para entender cuál es la calificación que se le ha dado la vulnerabilidad que eso es lo que significa cv cv css que es la calificación que se le da por parte del análisis de la vulnerabilidad el nivel de impacto ya vamos a ver cómo está definido eso entonces yo simplemente coloco acá el número de la vulnerabilidad la common vulnerability exposed coloco el año de la vulnerabilidad y coloco el serial de la misma que fue identificada por el fabricante y la puedo buscar en la base de datos una vez yo la busco en la base de datos por ejemplo en este caso de nist esperamos aquí que no la encuentre él me da una explicación más detallada en donde me da un nivel de ponderación una calificación que se le dio a nivel de cvss entonces ya vemos cv es el serial de la de la vulnerabilidad cvss cvss es la calificación que se le da a la vulnerabilidad hay dos versiones versión 2.0 que ya está deprecada y la versión 3.1 que es la última con la que estamos trabajando aquí cuando yo entro al nivel de ponderación de la vulnerabilidad no doy cuenta la calificación que se le dio por parte del organismo entonces entendamos que esta calificación que se le da es teniendo los criterios del fabricante es decir que se logró explotar no se están teniendo en cuenta los controles no se está teniendo en cuenta el entorno sobre el cual se está ejecutando la vulnerabilidad o se está encontrando la vulnerabilidad y los posibles vectores de ataque entonces entendamos que esta calificación es genérica que debo hacer yo como organización teniendo como base esta calificación que me entrega la herramienta NIS evaluarla de acuerdo al contexto en el que se esté desarrollando por ejemplo en mi organización listo tengo esta vulnerabilidad detectada y me la detectó el equipo rojo y me dijo que yo tengo esa vulnerabilidad que tiene un nivel de impacto 7.5 pero yo tengo que evaluar la vulnerabilidad en mi contexto entonces supongamos por ejemplo de que yo tengo este triple WS apache vulnerable dentro de esta infraestructura que yo estoy marcando acá entonces esa tecnología yo la tengo acá desplegada pero la tengo por ejemplo en una intranet en donde no es posible de que alguien desde afuera pueda acceder a ese recurso entonces revisemos cómo le pegaría a ese análisis entonces aquí dice por ejemplo que el nivel de explotación ellos lo están asumiendo de que está en internet pero en ese escenario que yo estoy planteando solamente se puede hacer a nivel local porque yo lo tengo cerrado completamente y no tengo una exposición a nivel de internet entonces miren como disminuye entonces uno es la validación que se le da desde afuera en bruto por ejemplo específicamente desde desde el ente en mis entendiendo que la tecnología puede estar expuesta y otra es la validación que yo le voy a dar desde mis parámetros específicos de seguridad donde yo no tengo expuesta por ejemplo la tecnología entonces yo lo voy a poner a nivel local aquí dice que el nivel de complejidad del ataque ya el nivel de complejidad al ser en un entorno interno yo digo que ya debe ser alto que ya no va a ser posible de que de afuera puedan generar un vector de ataque entonces aquí yo también le voy a dar una calificación menor los niveles de privilegio que se requieren bueno eso sí lo voy a dejar ahí porque se puede generar la explotación directamente ya si se tiene acceso a la red local y si ya se tiene la capacidad para generar la explotación pues no va a necesitar niveles de acceso adicionales o en otro caso yo podría definir ah no pero es que los niveles de privilegio en mi organización están muy bien definidos yo tengo por ejemplo procesos de identidades muy bien definidos tengo una gestión o más bien tengo un modelo llamado cero tross en donde las tecnologías tienen que identificarse las personas tienen que identificarse siempre desconfiamos de todo lo que se ejecuta dentro de la red entonces ah bueno esto aquí ya le va a generar un nivel de complejidad mayor entonces la calificación es 4.1 y ya los niveles de impacto pues ya si logran pasar todas esas capas y yo tengo un modelo por ejemplo de defensa en profundidad entonces ya va a ser la confidencialidad pues va a ser un impacto como lo voy a dejar así como lo tiene el parámetro pues de NIS la integridad si va a ser alta y la disponibilidad va a ser baja entonces ese criterio por ejemplo de calificación que yo le voy a dar de acuerdo a mi contexto va a ser de 4.1 entonces ahí es donde yo voy a generar el procedimiento para definir ah bueno las vulnerabilidades de 4.1 van a ser gestionadas de 30 a 45 días no estoy diciendo con esto de que no se debe gestionar claro que se debe gestionar pero tengo que ajustar la calificación que se le está dando por parte del organismo a mi contexto digital a mi contexto de mi organización y sobre ese nivel de validación o esa calificación yo ya tengo que generar el proceso para poder remediar entonces así es que se trabaja con este tema de vulnerabilidades aquí voy a dejar este ejercicio para que ustedes también realicen para que tomen tres vulnerabilidades por ejemplo ya sea para un servidor de correo entonces pueden hacer el ejercicio con Outlook pueden hacer el ejercicio con Simbra o con alguna de esas aplicaciones y aplicarlo a su contexto por ejemplo en www pueden jugar con servidores de aplicaciones como Internet Information Server como Vengenix o algunos de estos que también tengan vulnerabilidades reportadas a nivel de CB pasarse a NIST y dentro de NIST evaluar el nivel de calificación que se le está dando para jugar con la calculadora también de ponderación entonces pasamos a herramientas de análisis de vulnerabilidades ¿qué herramientas hay en el mercado para poder analizar vulnerabilidades y que apoyan esa gestión de análisis de vulnerabilidades? tenemos Nessus que es una herramienta profesional que apoya ese tema pues este es más especializado en evaluar activos de información ya sea endpoints relacionados con estaciones de trabajo o servidores tiene esa especialización Nicto es una solución de análisis de vulnerabilidades básica en donde a través de Cali Linux o Parrot puedo generar también un sondeo de qué vulnerabilidades puede tener un host específicamente una página web o un servicio expuesto o ya también a nivel de Intranet y revisar si se está haciendo gestión de cabeceras si tiene alguna falla a nivel de sus procesos para poder reportarlos a nivel temprano y poder generar también un reporte de alguna vulnerabilidad que esté abierta y por ejemplo gestionar más las cabeceras es una vulnerabilidad entonces muchos propietarios de tecnología no lo hacen y Nicto se encargaría de demostrar de que esa vulnerabilidad está abierta en algún punto WPSCAN es también una solución de seguridad que también tiene adherida en Calilinus y en Parrot en donde se puede evaluar también vulnerabilidades relacionadas con WordPress sabemos que WordPress es uno de los CMS más usados a nivel mundial para gestión de contenidos entonces WPSCAN me permite también hacer ese proceso de evaluación de vulnerabilidades que pueda tener una tecnología relacionada con WordPress OpenBus es una solución que hace lo mismo que Nesos pero a nivel de comunidad o con licenciamiento GNU entonces ese OpenBus que se puede instalar también en alguna de las distribuciones de Linux se puede correr y también hace las mismas cosas que Nesos pero no con el nivel de alcance que tiene Nesos Nesos tiene su propia metodología por ejemplo de evaluación de vulnerabilidades con una metodología propia en donde ellos sacan calificaciones relacionadas con diferentes indicadores de compromiso tienen una investigación mucho más profunda sobre hallazgos de vulnerabilidades son pues líderes en ese sentido entonces vamos a tener que OpenBus no tiene esa capacidad de cobertura sobre algunos elementos de ahí que se tienen o hallazgos que se están encontrando en Nesos y Nmap que también tiene dentro de su cobertura los scripts de hallazgos de vulnerabilidades donde a través de Nmap también se pueden hacer algunos sondeos iniciales sobre algunas tecnologías que se estén usando y también nos va a mostrar algunas vulnerabilidades disponibles en esas tecnologías entonces pueden ser algunas herramientas aquí se me escapa también alguna por ejemplo Acunetics Acunetics es otra herramienta también pero con una especialidad en tecnologías web por ejemplo OWASP Top 10 OWASP Top 10 también tiene su propia herramienta también para la gestión de vulnerabilidades de tecnologías web en donde se corren esos analizadores y también se validan que no existan esas brechas de seguridad en las tecnologías que se estén usando en las soluciones web que tengo expuestas ya sea en internet o que tenga nivel de intranet entonces se pueden correr esos analizadores hay que recordar de que la gestión de vulnerabilidades es relacionada con todos los activos de información si yo tengo mapeados todos los activos de información entonces sobre esos activos de información se va a correr todo el proceso de análisis de vulnerabilidades porque tienen algún valor para la organización entonces los debo gestionar como tal este laboratorio está la instalación de analizadores de vulnerabilidad Nesos y OpenBase entonces yo aquí tengo un ejercicio he adelantado porque el tiempo premio tengo aquí una distribución de Parrot en esta distribución de Parrot que se puede bajar libremente desde internet tiene herramientas de seguridad yo bajé previamente Nesos Nesos se baja a través de la página directamente ahí en Google se busca Nesos Download y a través de Tenavel que es el fabricante se descarga la versión que es compatible con Linux una vez se descarga a través de este comando simplemente se genera el proceso de instalación y ya una vez se desempaquetado yo simplemente corro el servicio a través de esta instrucción una vez ya es corrido el servicio pues yo puedo entrar directamente a la solución debo registrarla con un correo puede ser educativo o de empresa para poder generar el registro el licenciamiento es Nesos Esencial les va a dar varias opciones yo lo voy a registrar como Esencial el Esencial tiene una limitante solamente le va a permitir evaluar 15 hosts perdón 10 hosts entonces solamente esos 10 hosts van a poder ser evaluados uno a la vez por supongas que yo tengo una infraestructura de 254 en una subred yo no voy a poder evaluar los 254 de una voy a tenerlos que hacer por paquetes de a 10 para poder irlos evaluando aquí voy a abrir otra maquinita virtual yo aquí tengo una distribución en donde ustedes también pueden hacer pruebas que es este Metasplo Table 2 este Metasplo Table 2 es una máquina vulnerable vulnerable intencionadamente que está pública en internet se puede descargar directamente desde Google o a través de un repositorio que ya está público si ustedes lo quieren aquí te digo el 2 simplemente escriben ahí en el buscador y aquí pueden bajarlo directamente de surf force entonces esa máquina que descargan ustedes de ahí de internet la pueden desplegar aquí aparece el comprimido la pueden descargar y la pueden adherir a su solución de virtualización una vez la adhieren a su solución de virtualización pueden hacer diferentes análisis ahí con esa máquina que la vamos a utilizar también en la clase de mañana del lunes aquí entonces Metasplo Table 2 la clave por defecto es MSF console MSF console MSF admin MSF admin MSF admin listo voy a ver cuál es la dirección IP para poder hacer la validación estos análisis de vulnerabilidades pues muchas veces son realizados por el equipo robo con previa autorización claro está en donde ya a través de ya sea el tipo de análisis que se vaya a hacer a tecnologías expuestas o a tecnologías a nivel interno pues el analista las va a realizar ya sabemos que el lunes vamos a ver de que el proceso por ejemplo de pentesting puede tener incluidas actividades de análisis de vulnerabilidades que es lo importante dentro de un proceso de pentesting la forma en que un analista de pentesting va a poder explotar la vulnerabilidad es reconociéndola previamente y es la única forma en que va a poder poner en evidencia un sistema de información yo tengo simplemente un puerto abierto de una tecnología no significa que el puerto abierto en sí sea una vulnerabilidad o que un análisis de vulnerabilidades no me encuentre que el puerto esté abierto para poderlo hallar no necesariamente ya sabemos que pueden existir diferentes elementos para encontrar una vulnerabilidad entonces un puerto específicamente abierto en sí no es una vulnerabilidad hay que ir un poco más allá entonces 10.0.2 es el host entonces yo voy a incluirlo acá 10.0.2.5 y voy a enviarlo para el análisis y voy a decirle de que de que lo reconozca me está diciendo aquí ya está diciendo aquí que está atras de descubrir el host aquí le voy a decir que me lo ocurra listo entonces ya en este proceso de análisis yo ya tengo acá seleccionado cuál va a ser el que voy a hacer si por ejemplo ese wizard no les aparece al inicio pues yo simplemente acá en scans puedo generar uno nuevo recuerden que voy a hacer acá aquí voy a generar uno nuevo si lo necesito pero solamente puedo hacerlo uno a la vez y pueden seleccionar la opción básica en la opción básica ustedes ya pueden incluir el nombre del análisis que van a hacer la descripción de la tecnología que van a analizar y el rango de direcciones que solamente pueden ser hasta 10 o el objetivo que vaya a ser analizado si va a ser individual entonces se puede generar un escaneo directamente a través de la tecnología aquí voy a ir viendo la actualización o el estado en el que se va realizando el análisis de vulnerabilidades y él me va enmarcando los hallazgos que va encontrando basados en el análisis entonces si yo me posiciono por ejemplo acá y me va diciendo que hay una vulnerabilidad crítica aquí se está refiriendo de que esta vulnerabilidad crítica se refiere a NFS shares esto tiene que ver con sobre unidades compartidas a través de ese origen que están siendo expuestas y que pueden tener un nivel de exposición alta porque pues estoy viendo acá obteniendo la capacidad de listar todo el contenido de lo que tiene almacenado ese servidor entonces es una brecha que expone la confidencialidad directamente y aquí aparece todo el tema de calificación que ellos le dan ellos le dan aquí un CVSS 2.0 y dan estos criterios para poderlo calificar de esa manera aquí aparecen los CV relacionados en donde son bastantes y pues y bien viejitos ahí pues ellos entregan ahí unos de 1999 imagínense esta vulnerabilidad abierta entonces si es una tecnología de este tipo y aquí ellos se ponen en evidencia el puerto sobre el cual ellos hallaron el tema y el protocolo y el nombre del servicio que tiene la vulnerabilidad entonces ellos aquí explican esta parte y eso pues va también dentro del análisis de la herramienta a nivel automatizado aquí encuentra otro que tiene que ver con el servicio SMB SMB es este servicio Samba que se encarga también de compartir unidades o compartir servicios a través del puerto 445 ahí hay posibilidades de generar una explotación y aquí aparece el CVE que es el del 2016 entonces aquí ellos relacionan ese CVE y yo a través de ese CVE ya puedo hacer la búsqueda relacionada por ejemplo de ponderación aquí ellos por ejemplo en la versión 3 están dándole una calificación de 7.5 entonces el mismo proceso de gestión que nosotros hacíamos el proceso automatizado entrega unos scores entonces yo voy a validar si efectivamente esa vulnerabilidad es posible se encuentra reflejada en mis tecnologías entonces yo a través de un proceso de seguimiento voy a hacer un análisis si tengo esa brecha muchas veces estos procesos automatizados pueden generar también falsos positivos entonces tengo que revisar por qué lo está reportando la herramienta no simplemente yo esto ya lo hallé a nivel de vulnerabilidad si imprimo este reporte y entregue no hay que hacer un proceso una gestión de vulnerabilidades porque muchas veces estos programas también tienen errores entonces se tiene que hacer un proceso juicioso sobre ese seguimiento entonces esto es lo que entrega por ejemplo esta herramienta también les hablaba de otra por ejemplo de Enmap entonces por ejemplo Enmap es otra herramienta muy usada en donde yo puedo utilizar los scripts por ejemplo aquí script y aquí voy a decir y aquí voy a decir qué tipo de script voy a usar yo voy a usar por ejemplo el script de vulnerabilidades y aquí voy a usar el criterio de búsqueda yo voy a usar por ejemplo para la tecnología o para el objetivo 10.0.2.5 y él va a encargarse entonces de buscar con los scripts de vulnerabilidades qué vulnerabilidades tiene específicamente ese objetivo esta es otra herramienta que se utiliza para gestión de vulnerabilidades que se puede usar también buenos días hágame el favor qué clave qué usuario tiene por default la plataforma de parrot parrot usuario y parrot clave gracias profe listo parrot es un poquito más liviana que cali entonces también la uso en algunos casos cuando mi máquina está corta de recursos entonces también es una buena alternativa bueno aquí entonces hicimos esto también tenemos la posibilidad de revisar ah bueno el CW el Common Wix Exposed también es otro indicador también de validación para los analistas de vulnerabilidades este Common Wix es analizado por Mitre en donde genera diferentes procesos o listas diferentes elementos o indicadores de compromiso relacionados con tecnologías entonces yo aquí puedo visualizar defectos específicos de algún de temas de desarrollo o de diseño de desarrollo a nivel de hardware y también o revisar algunos conceptos generales de investigaciones entonces cuando yo hago este listado o visualizo el Common Wix visualizo las fallas que normalmente están teniendo los fabricantes en algunos aspectos y sobre esos aspectos pues se listan algunos a tener en cuenta por ejemplo el desarrollo de APIs es uno de los elementos más que tiene más en este momento ruido porque las APIs se están utilizando prácticamente para todo y ahí se listan algunas de las debilidades que están teniendo en los diferentes fabricantes por ejemplo en desarrollo en funciones en implementación de funciones en uso por ejemplo de obsolescencia en algunas funciones en fin ahí aparecen diferentes elementos entonces yo puedo empezar como buena práctica a analizar si la tecnología que yo tengo puede verse inmersa en alguna de estas falencias a nivel de Common Wix entonces puedo visualizarlo y ahí podría tener algunos elementos que me pueden dar indicadores también podría listar por ejemplo por tecnología entonces aquí por ejemplo aparece un Common Wix nivel 200 o de número 200 que también tiene un número que es gestionado directamente por Mitre en donde relacionan diferentes elementos que a través de ese nivel de exposición se están teniendo con esa tecnología en algunos casos también hay CVE relacionados con ese Common Wix por ejemplo en este caso estamos viendo de que a través de ese Common Wix se reportan diferentes CVE relacionados con esa debilidad entonces se está explotando esa debilidad a través de y que ya se fueron reportados por el fabricante a través de CVE y que tienen un análisis específico sobre esa debilidad entonces ahí aparece la vulnerabilidad que tiene esta implicación y aparece la explicación de la misma entonces a través de ese CVE yo le puedo hacer análisis nuevamente por Mitre en donde puedo revisar el nivel de validación si la tengo presente en mi infraestructura y también bajo esos criterios hacer el proceso de calificación entonces acá también dentro de dentro de la herramienta de análisis aquí una vez termine puedo también generar esos reportes relacionados una vez termine yo tengo también la posibilidad de imprimir el reporte para poder presentarlo tengo que esperar a que termine para que me den la opción de reporte y ya sobre eso pues podría presentarlo para poder hacer un análisis previo antes de hacer cualquier cosa pues aquí vemos que esa máquina está intencionalmente vulnerable entonces tiene demasiados elementos o demasiadas brechas de seguridad que pueden ser explotadas que las vamos a ver en la próxima clase ejercicios tipo examen entonces ya sabemos que el proceso de realización del examen pues no va a ser usar alguna de estas herramientas va a ser selección múltiple donde ustedes tienen que tener muy claros los conceptos entonces algunas de esas preguntas que van a estar en el examen por ejemplo qué es y en qué proceso apoya un escáner de vulnerabilidades un escáner de vulnerabilidades ya sabemos que simplemente aporta en un proceso de vulnerability management system entonces ese es el proceso en el que va a entrar a apoyar va a ser parte de todo este proceso cíclico entonces va a ser va a simplemente ser una parte de no es el todo es una simplemente simplemente una parte de de este proceso llamado VMS profe disculpe profe o sea el examen es netamente teórico no va a ser práctico exactamente igual ustedes para poder tener claro los conceptos lo ideal es que se apoyen de la parte práctica ya igual en otras certificaciones ustedes van a ver que no va a ser simplemente selección múltiple sino que también van a tener escenarios de aplicación entonces es importante que ustedes vayan generando también esa conciencia de que para aprender los conceptos muchas veces me tengo que meter con las herramientas entonces ¿qué es CVE? entonces ya sabemos Common Vulnerability Exposed que es donde se tipifican las diferentes vulnerabilidades Common Weakness Exposed entonces ya sabemos que Mintre es el que genera un listado de debilidades típicas de sistemas de información y en algunos de esos Weakness se colocan las CVE relacionadas Common Vulnerability Scores entonces este Scores ya sabemos que a través de Mintre se puede visualizar la ponderación que se le está dando existen dos versiones versión 2.0 versión 3.0 perdón tres versiones 3.0 y 3.1 entonces ese Common Vulnerability Score es el que me va a dar a mí el nivel de ponderación de este Common Vulnerability Exposed entonces son tres conceptos a tener en cuenta la calificación las vulnerabilidades típicas del sistema o de las prácticas que se estén realizando en torno a la tecnología y la codificación general de la vulnerabilidad que se encuentra diferencia entre Zero Day y Day One ya sabemos Zero Day es una vulnerabilidad que aún no ha reconocido el fabricante una Day One es la que se reconoce y sale inmediatamente el parche entonces para tener esa diferencia clara ¿qué práctica se puede tomar en cuenta para parchar sistemas críticos? entonces ¿qué práctica qué buena práctica se puede tomar generar un procedimiento un procedimiento orientado a tener unos un análisis previo del factor CUSS y a través de la política relacionada de definir cuánto va a ser el tiempo de trabajo que se le va a dar para resolver la vulnerabilidad y basado en eso generar unos ambientes de prueba para aplicar el parche en pruebas antes de salir a producción a ver qué implicaciones tiene la aplicación de esa actualización ¿qué es Vulnerability Management System? entonces ya lo habíamos visto en la primera ¿qué es? es una gestión continua de un proceso de gestión de vulnerabilidades donde vienen implicados equipo rojo y equipo azul para la identificación de vulnerabilidad relacionadas con el inventario de activos que se levantó previamente entonces esos son como los conceptos a grandes rasgos que deben tener claros para el día del examen ¿qué conclusiones tenemos entonces en el día de hoy? es que la gestión de vulnerabilidad es un enfoque proactivo claramente hay que hacerlo de forma permanente la gestión de vulnerabilidad debe ser un proceso continuo y adaptativo se debe adaptar a las condiciones que se estén manejando las tecnologías la gestión de parches es una parte integral en la gestión de vulnerabilidades claramente se debe aplicar en forma concienzuda y también generar esos procesos de aplicación consciente para que no genere afectación en las tecnologías que se están manejando y la gestión de vulnerabilidad es un enfoque esencial para proteger los sistemas y los datos de un entorno digital actual para el día lunes les voy a dejar esta preparación vamos a compartir estas estas diapositivas tómenle captura a estas imágenes y de pronto no tienen la posibilidad de de tener las presentaciones porque ya las compartimos pero no sé si ustedes ya tienen acceso a estas pero esperemos que sí entonces voy a tómenle captura de pantalla por ejemplo a estas preguntas y a esta preparación para que vengan con los conceptos claros para el día lunes vamos a estudiar esto ahora sí vamos a resolver preguntas y están abiertos los micrófonos si ese puerto es el más atacado de ese SH 2022 puede tomarse como una vulnerabilidad si no se no tener un puerto abierto no no genera en sí una vulnerabilidad si el puerto de ese SH está abierto y tiene bien definidas todos los controles se le está haciendo seguimiento a las tecnologías que están detrás del puerto por ejemplo puede ser un sistema operativo con todas las actualizaciones del caso parches de seguridad y demás puede estar público el puerto pero no ser una vulnerabilidad le pueden pegar con todo si quieren y no van a hacer nada de hecho para un atacante esto se vuelve prácticamente un paisaje porque ese SH se considera seguro entonces si está bien definido por detrás pues esto prácticamente va a ser castar pólvora en gallinazos como se dice típicamente porque si el puerto está bien jardinizado por detrás no genera una vulnerabilidad en sí pueden ustedes también hacerlo como una práctica adicional SSH está catalogado para funcionar en el puerto 22 pero también uno puede definir cualquier puerto de los 65.535 para poder desplegar el puerto entonces eso puede despistar en un proceso de enumeración de puertos entonces también se puede hacer ¿es necesario tener un ambiente de lab para la certificación? no no es necesario selección múltiple ¿qué recomendación de configuración al crear una máquina virtual virtual con virtual y hacer laboratorios? bueno en virtualbox ustedes pueden generar un proceso de creación de una de red de una red pues yo utilizo por ejemplo una red aislada a mi máquina principal y ustedes lo pueden hacer también directamente a través de las herramientas que virtualbox provee entonces aquí por ejemplo voy a salir de esta máquina voy a ver aquí en la configuración aquí yo tengo por ejemplo dentro de la red una red NAT y puedo crear una red de acuerdo a mi necesidad para poder incluir las máquinas en esa red y que estén en el mismo entorno de visualización para poder generar las pruebas bueno link para las grabaciones a ver excelente buen aporte eso ustedes se vuelven también mis colaboradores porque el tiempo apremia respecto a la realización del examen se realizará en un día y hora específico si está pendiente del correo se va a hacer creo que en dos modalidades presencial o virtual los días del 2 al 4 para que estén pendientes provee si comparten ahí les envío el link excelente gracias las certificaciones serán de qué tipo curso diplomado no solamente se va a certificar el examen o sea la realización del examen con estas asistencias a los días no se les va a dar ningún tipo de certificado solamente la realización del examen los días del 2 al 4 y tienen que pasar los procesos de validación de ustedes o sea tienen que ser pues eso se va a hacer por blockchain entonces tienen que pasar los filtros de validación para poder que les asignen una fecha y hora del examen bueno muchachos no sé si tienen alguna duda adicional o vamos cerrando yo tengo una dudita respecto al curso entiendo que toda esta parte de de revisión de vulnerabilidades comprende una fase de de la quinético que se llama enumeración ¿cierto? dentro de esa enumeración dicen que todo dispositivo sea bueno todo recurso o todo bien material dentro de la organización sean equipos de cómputo sean cámaras de seguridad sean impresoras sean todos los dispositivos que tengan sean smart ¿cierto? tengan internet las cosas son vulnerables o pueden ser atacables dentro del del perfil del digamos que el analista de seguridad ¿comprende esa parte técnica de vulneración o explotación de las vulnerabilidades o solo llegaría hasta la parte de la enumeración a identificar esos recursos? Bueno buena pregunta a ver eso depende mucho de de el acercamiento inicial que es la etapa inicial dentro de un proceso de hack quinético el alcance si a ti te piden que explotes la tecnología una vez hallada la vulnerabilidad pues eso ya ya estaría inmerso dentro del alcance que es el primer acercamiento que se hace con el cliente o con la persona que contrata en el proceso de hack quinético entonces depende mucho si solamente te piden encontrar la vulnerabilidad y reportarla entonces tu proceso de hack quinético no se vuelve ya un proceso en sí de hack quinético sino un proceso de análisis de vulnerabilidad porque solamente estás a través de un proceso de enumeración como bien mencionas estás encontrando las brechas que tiene de seguridad la tecnología y la está reportando entonces ya pasa deja de ser un proceso de hack quinético o un proceso de análisis de vulnerabilidad son dos conceptos diferentes que el pen testing pueda tener en sí un proceso de análisis de vulnerabilidades y que adicional te permita generar procesos de explotación entonces ahí ya si estaríamos hablando de un proceso metodológico de pen testing para tener en cuenta con lo que bien mencionas muchas gracias con gusto a qué nivel certificarán van a certificar el certificado les va a salir como como no sé si es especialista en ciberseguridad porque me parece atrevido decirlo pero yo diría que con competencias en ciberseguridad vamos a consultar bien esa parte a ver cómo sale el título porque si es una buena pregunta porque no se puede decir que es un especialista no se puede no se puede averiguar esa parte porque me parece me parece importante cómo se pueden calcular costos para un emprendimiento en esta área costos es decir generar una una empresa por ejemplo de asesorías en ciberseguridad ya depende mucho de 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 qué lo que necesites por ejemplo una herramienta de análisis de vulnerabilidad pues yo recomendaría adquirirla si ya se tienen las capacidades de hacerlo es una buena herramienta que automatice procesos de análisis de vulnerabilidades puede ser mesos acunetics porque ayudan bastante en procesos de hacking ético y demás porque son herramientas especializadas en eso entonces podría ser colocar un costo adicional en el adquirir la licencia en las certificaciones que ustedes necesitan como analistas también puede ser un costo ahí dentro de ese cálculo de costos ahí porque ustedes necesitan muy buenas certificaciones en diferentes tecnologías entonces eso también hace parte de ese costo ahí inmerso dentro del emprendimiento mucha capacitación y herramientas pienso que deben mapear toda esa parte dentro de dentro de un proceso que se esté pensando como un emprendimiento ok sobre las certificaciones en su experiencia profesional que veo ya que es abundante y larga usted diría que si vale la pena incurrir en esas certificaciones que tienen que ser renovadas cada año pero que ni siquiera le hacen el examen a uno sino que simplemente es un cargo por tener un título se lo pregunto porque leí hace unos días en un blog de una persona que había decidido no continuar pagando esas certificaciones después de muchos años de haberlo hecho porque no le ve ya mejora o digamos algún valor agregado va a simplemente pagar la anualidad cada año usted que opina de eso pues hombre yo comparto esa posición yo digo que eso también se volvió un negocio pues mientras tú tengas por ejemplo yo soy certificado en ethical hacking versión 9 yo sé que ha cambiado mucho el contexto digital y ellos cada cierto tiempo te piden una renovación yo simplemente me he dedicado a estudiar a profundizar y no incurrir en esos gastos pues ya tengo la competencia tengo la capacidad ya dependería mucho de si el cargo o la compañía que te está contratando te exige que estés actualizado entonces ahí sí me tocaría tomar la actualización y la tomaría tranquilamente porque creo que estoy alineado con el contexto digital actual entonces creo que depende mucho de la exigencia de quién te las te piden pero en realidad para mí no tiene mucho significado también y comparto esa posición del foro en el que leíste eso bueno no sé si ya vamos cerrando entonces los espero el lunes muchas gracias por asistir eso profe muchas gracias con gusto hasta luego profe feliz día muchas gracias hasta luego hasta luego gracias